¿Sabías que en Fortnite hay algunos artículos que son reactivos de forma secreta? Por ejemplo, si te equipas con todos los artículos de la skin de la Bombardera Brillante, incluido su Aladelta que es propia de su pack, y te metes en una partida y abres este Aladelta, solamente si tienes equipado todo su inventario al completo más este Aladelta, podrás darle al botón de disparar y saldrán unos cohetes de su Aladelta. Si esto lo haces con cualquier otra skin o con cualquier otra mochila, no funcionará, solamente si te equipas con todo su inventario.